Ojo con Ábalos porque efectivamente está amagando, suplicando, como bien se ha contado hoy, pero el juez está pidiendo que se investigue dónde están esos 6,8 millones de mascarillas compradas por Ábalos a la trama. O sea, nuevamente, esta panda de golfos, de golfas y de golfes que estaban haciendo mientras que estábamos confinados. Qué indecente. A ti nunca te ha pasado que de repente, uy, 6 millones de mascarillas, ¿dónde las he guardado? Bueno, pero yo soy despistada y no soy ministra de nada por ese motivo. No, pero es que es lo más normal. 6 millones, ¿qué son 6 millones de mascarillas? Casi 7 millones de mascarillas. ¿A qué precio venderían la unidad además? Porque en esos momentos estaban vendiendo estos que trapicheaban, mientras la gente se moría. Porque hay que acordarse de que cuando, tanto que hablan de que si Ayuso y la Comunidad de Madrid y estos sinvergüenzas y el país y tal, hay que acordarse de que estos señores, cuando ya caía gente como Chich en Italia y había ya una onda expansiva de este virus, estos señores estaban diciendo que había que salir al 8M a manifestarse porque, como decía aquella ministra inefable también, nos iba la vida en ello. Desde luego, le fue la vida a muchísimas mujeres tendrían que ser juzgadas por asesinato. ¡Qué vergüenza! La Fiscalía, siguiendo con el ex ministro de Transportes, que está en una situación complicada, parece ser que ampara a Avalos y presenta una denuncia por revelación de secretos en el caso Coldo. Pero, mis queridos amigos, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues, no sé, del que manda, del que está un señor que está ahí en la... Lo dijo Sánchez, vamos, quiero decir, no lo digo yo, ¿eh? Yo vuelvo a decirlo, hay que hacer muchas reformas, hay que cambiar una, pero hay una que hay que exigir inmediatamente. Porque es simbólica y, sin embargo, tiene su punto y seguramente tiene un punto que va más allá de lo que creemos. Y es desmontar el complejo de la Moncloa. Hay que coger a los presidentes y llevarlos, como hacen los británicos, a un edificio, en medio de la ciudad, para que esa imagen de poder todopoderoso, indecente, sin límite y tal, que a muchos españoles le fascina y a muchos burócratas le fascina, eso desaparezca de entrada. Y sería una buena cosa, sería una buena cosa y tampoco sería tan trama... Y convertir el complejo de la Moncloa en un lugar donde se haya becas de investigación, un hospital donde se investiguen enfermedades raras, no lo sé, y que se quede ahí el palacio. Pero eso es lo que habría que hacer, eso es lo que habría que hacer, sacar a los Sánchez y a todos los que han estado ahí y que nadie más vuelva a entrar en ese complejo que es, a nivel de España, es como el Pentágono, pero en sucio, pero muy sucio. En su denuncia por revelación de secretos y comunicaciones, el exministro socialista solicitaba que se investigue a los responsables de la difusión del material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno. En este sentido, la investigación que eso solicita se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta. ¿Sabes qué pasa? Que cuando los golfos, que lo son de verdad, contraatacan ante una acusación, no defendiéndose y argumentando que no han hecho nada de lo que se les acusa, sino que contraatacan con la defensa de los datos y de las revelaciones de secretos, cuando contraatacan así, es que no tengo ninguna duda de que son culpables. Solo los golfos reaccionan así, ante una acusación. Esto es así. Y eso también habría que revisarlo. O sea, la ley esta de protección de los datos, de la intimidad y no sé qué, eso al final ha servido para que muchos funcionarios, sobre todo públicos, que podrían denunciar corrupción todos los días porque la ven, no lo hacen porque cuando lo hacen, los golfos contraatacan denunciándoles por referación de secretos oficiales y esos señoras y señores son penas de prisión. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!